Luego de varias idas y vueltas, constantes cuestionamientos y pedidos realizados por los regidores, obreros municipales y dirigentes de esta ciudad, el gerente general de la Municipalidad de Chiclayo, Misael Delgado Mendoza, presentó su renuncia irrevocable la tarde de ayer, la cual fue aceptada por el alcalde provincial Roberto Torres. Ya se fue el gerente general, ya presentó su carta irrevocable, nosotros la estamos aceptando, vamos a ver a quien encargamos mientras busquemos un gerente que sea apto para este trabajo, para que responda en la carrera que estamos haciendo en la gestión. Esa noticia fue dada a los regidores ediles en sesión de consejo, desarrollada la mañana de hoy, quienes dejaron notar su incomodidad, pues ellos solicitaban la destitución del funcionario, precisan que con la renuncia se buscaría beneficiarlo con otro cargo de confianza. Me parece que las cosas no deben quedar ahí, todo funcionario que es cuestionado debe someterse a las investigaciones que se deben realizar internamente a través de la Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios, que en este caso también están establecidos para los funcionarios. Pero eso es un blindaje que le hace al funcionario, una renuncia en ningún momento cabe en una persona que ha infringido la ley. Y vamos lógicamente con la mayoría de regidores a solicitar que se la aperture el proceso administrativo y que siga su curso. Delgado Mendoza fue presentado un 7 de diciembre del 2009, tras la salida de Julio García Torres. El funcionario generó gran expectativa con su llegada, pero conforme avanzaba la gestión, los cuestionamientos no se hicieron esperar. Ahora se busca a una persona que mejore las cosas en la capital de la Amistad. Acá no se está quedando sin su cabeza principal, para eso puede haber otro gerente, bueno, si nos falta uno puede haber otro. Se pondrá cualquier funcionario, cualquier gerente que esté a cargo, porque todos conocen la gestión pública, hasta que se busque una persona adecuada. A su salida el funcionario fue dejando notar una serie de favores que no habría accedido a cumplir, hecho que generó incomodidad en el plen de DIL. Lo que el problema está en que comienza a decir cosas, es una de favores que algunos regidores le han pedido y que no le ha podido dar, y por eso están en contra. Yo creo que aquí el tema está de bienvenido. Acá el señor gerente ha sido separado de la municipalidad, como temas administrativos, de tantos problemas que todo el mundo conoce. Definitivamente el gerente no ha podido salir hablando de esa manera a los regidores, si él es un buen profesional, un buen caballero, que prácticamente nosotros los regidores le hemos estado pidiendo favores, y por lo tanto como no ha hecho favores, nosotros hemos sido en represalia de eso. Yo niego tajantemente eso, lo dejo bien claro, lo niego tajantemente, yo nunca le he pedido un favor al gerente general. La salida de Misael Delgado no fue del agrado de todos, un buen grupo de regidores oficialistas se mostraron en contra de dicha disposición. En los próximos días el burgo maestre deberá anunciar quien asume este cargo, aunque ya se posean algunos nombres que no son del agrado popular, se planteó que este cargo sea realizado a través del concurso público, pedido que fue descartado por Roberto Torres por ser un cargo de confianza.